En el cora hay flow tan tú en la piel mi hermano Tengo un par de cositas que decirles a la organización Estamos molestos, estamos molestos Estamos molestos Vamos a empezar el sentimiento Estamos molestos El sentimiento Mira, mira, mira Cuando yo entro Un flow violento ¿Qué pasa mi hermano? Han esperado demasiado y no se encuentran contentos Que le llega el pincho el evento Han pagado como 200 Y no le dan ni un asiento Que piensan que la gente no se gasta FMS Basta FMS Basta Encima nos traen a Trujillo para darnos de comer Basta 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 Nosotros pobrecitos Y otros por ahí Gasta que gasta Gasta que gasta Gasta que gasta Si tanto le costó la entrada Al menos le hubieran dado Una canasta Puta madre batería A la firme que la gente de FMS Es bien fría Es bien fría Tuve que comer en la tía Lucía Al menos ella no me grababa Mientras comía Una más Se me ve el aire Perdón Tengo demasiado estilo y demasiado ton A la firme al pincho la organización A Cier si me estás escuchando Chupón Tiempo 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 Para Una mano arriba de la gente Hermano Dale 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 Y se lo damos en 3 2 1 Esto es puro freestyle Suelto en la improvisación Me subo acá arriba como en cada ocasión Son décadas de escribir una canción De tirar un rimón De generar en la gente explosión O no O no O miento Reply Por mi no te hubieras ido Lo siento Pero sé que no controlo este modo Y si por mi fuera el año que viene Estamos todos Y que sumen dos más Que no hay entradas No hay ticket Para pagarle a dos más O O que O porque si tienen que ir Esta mierda es lo que vengo de nejo Si Esto entro en el desquicio Representando como el vicio Genero las ovaciones Todos estamos arriba Por el vicio Y el son Es que Que los voy a quebrar No entienden que tenemos La columna vertebral No entienden que somos Dingerentes Y en Europa no se envidian Porque no está en la gente Y hijos de puta Mediendo rima No está con lupa Y para serles sinceros Yo les pido por favor Que les pongas a todas Tiempo Pará 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 No se puede haber monarcas En este terreno nacional Oye Jack Tampoco se puede andar Con menores de edad Mira, mira Eso es de legalidad Ay, conociste el amor Y también la infidelidad ¿Y cómo va? ¿Cómo te cae? Ponte a bailar Dile que nada te importa Pero después de la entrevista Tú vas a llorar Ya lo han visto Como es parado de culo En las entrevistas Para ser mejor persona Eso será mejor artista Así que mira ¿Dónde está tu patrocinio? ¿Dónde? ¿Qué pasó con el eco? Ya no está el rino ¿Qué? Yo estoy viajando Viviendo de mi sueño El bebiendo playeras Viviendo de mi diseño Y cuando quieras Te enseño Cómo es que te mata Cómo asesino Ya te lo percata ¿Eso te duele? Amigo Yo me río Presumes que me diste Un coche que vale Lo que las llantas del mío Así que va Te mando a Colombia De verdad Este rap Que te va ¿Cómo va? Ya nuclear Me estoy pasando De verga demasiado Con el Jack Le meto goles Y ni se defiende Parezco guiñac Última Última Pero si ya lo maté ¿Cómo es que viene asesino Para bajarte? Mira cómo te ve ¿Cómo puedes hacer? Inventarle a tu madre Enfermedades Es más ¿Cómo puedes inventar Que tan siquiera Tú tienes madre? Ruido 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 ¿Cómo dice? ¿Cómo suena? En Tiempo Disculpen gente No pensaba presentarme Es que estoy aburrido De tirarla a contrincantes Que en realidad Ni siquiera son mis contrincantes Son familia Experiencias Son los viajes Son el arte Pero voy a dejar Una cosa clara Tú y el Omega Jodieron el panorama ¿Qué pasa? ¿Que con el Kaiser Tienen un melodrama? ¿O solo porque Tiene un hijito Con tu hermana? Barra tras barra Va barra tras barra Yo tengo Barra tras barra Rimas Va resesperada Va todo lo que me criticaban En la jornada El que sigue La consigue Porque el juego No se acaba Yo dejo las cosas claras Características raras Siempre en la semana Yo tengo semanas Rimas que ya son más raras El Drosset Al Pepe Lo mata y gana Mis rimas relata Mis rimas sonata Y del todo saqué la nada Porque hoy día No desciendo Y me llevo La segunda temporada Gracias gente Gracias Mi mujer en un trío Te corresponde ¿No? 3, 2, 1 Ok Ok Putito Yo sumo más puntitos Me subo y compito Ay que loquito Que bonito Mi mujer en un trío Yo te respondo Y repito Está con mi hija Y mi bebé Leyéndole dos cuentitos ¡Sí! Yo sumo grasa Guacho Rata Resentido Guacho Uber Rata Rancho Hablamos de mujer La tuya Se la chupó a Nacho ¡Boo! Ay ¿Qué pasa Amanda? ¿No te gustan rimas de mujeres Que te sacan de barba? Más que Nacho A.K.A. Juvenino Loque o Manda Y le cambió el apodo Más que Nacho Era Nachota Larga ¡Ay! Ay What the fuck En el condado Volvió Papu MC El peso pesado De la purga Que retardado Tengo 24 horas Para espiar mis pecados Voy a enterrarte la katana Con rimas agresivas Corte Kenny arcana Que ni olvidarás mañana Hijo de puta Mata Kenny Que drama Volvió la bestia Salud para el panorama Volvió la bestia Que aman Bombas Barack Obama Y Osama No me gana Chego Papu MC El pogo más rapero Del mundo En obras El guapo El descendido Jack Adrenalina Ya descendí Y no pasa nada grave Mi próximo disco Suena súper suave Además de que no fue Por falta de habilidades Fue porque a estos putos Les dolieron sus verdades No Tengo nada en tu contra No tenía nada en tu contra Pero la otra vez Me dijiste meco Y eso es una estupidez Eco patrocina Línea 16 Y con ese evento Tú comiste más de una vez Prof ¿Qué? Eres mi amigo Y un consejo Ya no te metas coca Que botas a lo pendejo Productor No nos dimen Tú solo estás aquí Porque eres amigo de Pymes Tú ¿Cómo juzgas rimas? Nunca batalló en la tarima Para mí como jurado Ustedes cuatro están para el catre Ahora sí Róbenme con gusto Hijos de su puta madre Porque a mí no me hace gracia El freestyle es un arte Y ellos lo volvieron mafia Si desciende el MC De FMT Entonces que también Desciendan los malos jueces Ruido, ruido, ruido El míster contra el máster Y el míster con más cuernos Que el ciervo de Jagermeister A ver qué cojones Tú tienes para contarme Te vas a arrepentirme Por tanto juzgarme Escúchame Escúchame Y sea un tipo decente Ten cojones y valores Y mitad al rival al frente No con esas miradas Desviadamente Recoge la botella De educado deficiente Oh yes No me has entendido Eres gordo Molesto Sin morbo Y retraído A que eso sí que lo has entendido Igual te entenderás Que ahora tú has descendido Oh yeah Sí Porque es la caña Me pienso Que tú haces descenso de montaña Y no me engañas Con esa puta nariz mal Te engañas En la cañada real Porque te juntas Con los de tu caraña A cambio de cristal Tus ojos se te empañan Y siempre acabas mal Cuidado con que pedazo es un normal Si te cojo de la cara No me vuelves a hablar mal ¿Cómo es? Esto es agresividad Esto es puro Tu culo pierde la virginidad Número uno Seguro que tú eres uno del rap Toma un cigarrillo Y aprende de rapear Yo Eh, eh, eh Bien, bien No lo tenía ni que pedir ¿Cómo va? ¿Cómo va? El, 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 el Dos, uno, diez, dos ¿Cómo está la gente? Por favor, más No, arriba, arriba Cuando pillo el micro El favorito Una amistida Voy a hacer aquí El mejor papel de mi vida Ya sabéis por qué, brother Porque el norte no olvida Dime que sí Vaya cabrón Sabe que esto se amplifica Por favor, que me siga el de la camarita Hago una foto de equipo Aquí con toda la clica Somos los que rapeamos bien No los que tenemos visitas ¡No! A mamarla ¿Cómo va el rollo? Sabe, eso es fenomenal Me gusta más Chile Más México O Argentina en verdad Pero solo la de España Fue más necesaria que las demás ¡Cómo es! De la pela Lo que venga Manos arriba De forma violenta Aquí comienza la guerra Voy a hacerlo Porque soy impresionante Y el aplauso del final No es para mí Es para Handel ¡No! Para mí te callas Toda la vida eres un fracasado Te criticas bastante Con lo poco que has logrado Si tú me ganaste El año pasado Porque choques tu causa Y negro estaba drogado ¡No! Tú eres imbécil para mí Sobre el free Por eso me dices Que esa mierda lo mencionó Si así era cabrón No lo gastes por él Porque esta hipócrita Al final lo traicionó ¡No! Ni contra mí Ni conmigo Yo saco cara Por mi colectivo El año pasado Hablando de mis amigos ¿Qué mierda es esa ola Cuando él está de testigo? ¡Toma! Puñalada atrás Puñalada en tu cara Y en el intestino En la primera te elimino No quiero piedras en mi camino ¡Oh! De nuevo Y piensas que yo a ti Te tengo miedo La pañoleta usas Para tapar tus miedos Yo la uso también Para secarme los huevos ¡Oh! ¡Yeah, yeah, 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 yeah! ¡Eres, dos, uno! Todos vieron la suprema corte ¡Qué evento tan lindo! Sónico, dame un corte Porfa, que lo necesito Sí Perdón por faltar a tu circo Yo también lo presencié Rodeado de mis dos hijos Ahora toca con el asesino Cero escrita Vamos a darnos chido Pero tú Que eres juez de este evento Tan concurrido Date un formato conmigo Y muéstranos Por qué has venido Yo no es que estaba escondido Proof Dime Yo no es que estaba escondido Estaba en mi país Haciendo lo que tú no haces Malparido También puedes darte Puedes darte conmigo Qué lindo en Monterrey Sonrían Quieren verlos improvisar En este día Total Ellos jamás perderían Yo soy el último en la tabla Y ellos mismos se evaluarían ¿Qué pensarían? Que podrían joderme en este momento Yo vengo a Monterrey Con puro amor y sentimiento Y es tan claro Que donde me pare Yo los reviento Y otra más Lance no los engaña Por eso es que tengo La rima que no empaña Yo soy la silla Encima de la montaña No me van a mover jamás Por eso ellos mismos se engañan Dos, uno Díselo No me ha respondido una Aún así te botan los parguelas Porque le molan Todas esas mierdas Y esas tiraeras Te metes con mi novia Me la pela No te preocupes Por lo que pase aquí dentro Sino por lo que pase fuera Y ahí ya no eres tan valiente Ahí me dicen La batalla se queda En la batalla Tete Así que me da igual Tengo la mente Con force la bucheaste Conmigo la peli Va a ser diferente Mira a mí me haces eso Ahí delante Y te pego una hostia Que te pandrono En una ciudad colindante Es que te pego Taljetazo Que suelta sangre Hasta que tengas un hijo Para que puedas bautizarle Te gusta el hardcore Vamos a estar al nivel Yo no soy tan puta rata De apuntarlo en un papel Si te me encaras más Me voy a dar el placer De arrancarte el brazo Con él Que las escribes Pa darte con él ¿Cómo es? El denim te pegó Porque eres feca Porque eres tazco Y te creíste David Beckham ¿Cómo es? Mi estilo libre Y el tuyo de libreta Unos confían en su don Y otros en sus dos muñecas Díselo No es un miuto ofensivo Es cristalino Como lo que se mete el alicantino A mí Que no me comparen contigo Que eres tan yonki Que los polos de tus pilas Son dos positivos Tiempo Tienes razón Me desboqué Guachín de mierda Son gajes del freestyle De personas que ven la temática Y improvisan encima la pista Por desbocarme en una batalla Voy a ser más o menos artista No como vos Que son dos años helidos Saliendo último en la lista Qué triste es tu posición Otra oportunidad no aprovechó Te dan más fichas Para que vos sigas jugando Y perdés en el mismo voz Qué divertido Competir contra el puto descendido Y darle castigo Porque a mí no me pesa No soy Stuart No te considero amigo Sos oponente Sos enemigo Por eso miro Y solo deliro Él solamente te dio un cachetazo Yo soy más hardcore Te pego tres tiros A mí no me interesa Nene Por eso es que yo Te escupo todo en la cara Y mucha bronca Me daría que el año que viene Otra vez el puesto Te lo regalan Para eso le ganaste al Saina Culiado Te falta una banda Aprender a rapear Y ponerle empeño Porque si no Te cuesta ganarla Para eso le ganaste al Saina Pedazo de guacho Te cagaste la oportunidad De hacer su vida Uno de 16 Vos tenés como 30 Y ya cagaste la tuya Deja que la del resto fluya Porque si no Hacienda a la liga Y a todos los putos jurados Chamulla Nene puta Deja de comerte la peli Que si no quedaría en la liga Ni aunque hubiese de jurado Sin cortelis No Te bancan Porque tu flow no se planta Porque todos tus minutos Son malos Nadie los canta Así que es la demostración De los que de verdad Vienen de afuera Y de los que en un solo día No se hacen una carrera ¡Suscríbete al canal!